Las mías cargadas y las de Luis Porfa, porfa Vamos con la última Esta es tu última, mataría de 5, 6 celdas Si Y ya creo que no más tengo 2 cargadas Y ya después de Después de esta Después de esta vuelas tú, ¿sabes? Muy bien O ya no quieres volar No, si, ¿cómo no? Después de esta vas Luis Ok, muy bien Ya con esta son 4 vuelos, ¿no? Juntos Bueno, los que sean, pero ya Cuántos tenemos, cuántos likes Cuántos likes 44 mil 45 mil baratito Nos anclamos 45 mil baratito 45 mil Vamos 45 mil, 700, 800, 900 45 mil Ok, vamos allá Si Vamos a hacer Full flat Para entregar Proposito y barato Y para abajo Vamos a volar Porfa, vamos allá Una pasada, dos segunda pasada bajamos el teatro de aterrizaje Que se miren las hermosuras de las luces Y en el tercero aterrizamos Miren que hermosuro, que hermoso avión No le he visto esto y me encantó ver eso de las luces Y lo bueno que ya no hay sol Y no está tan frío como otro día No está haciendo viento No está tan frío Ya se nos bajó el sol Segunda vuelta, bajamos el teatro de aterrizaje Para que se mire perfectamente A ver si puedo tantear que justamente cuando venga Lo más cerca de la cámara poder bajarles el teatro de aterrizaje Ok, ok, ok Por aquí si le voy a bajar el teatro de aterrizaje A ver si la luz baja justo a tiempo Ahí está la luz De acuerdo Esa fue nuestra segunda vuelta Y la tercera es el aterrizaje Es lo más que nos da el avión Porque los motores que trae consumen mucha energía ¿Por qué? Porque ocupan darle mucho, mucho poder de arranque a este avión ¿Cuántos tenemos en visto? 100 mil Ok Vamos a usar full flaps No, middle flaps Para aterrizar Miren que hermosura Parece el avión original Bueno, después de esto va mi amigo Fijen que hermosura se mira el avión La verdad me encantó ese detalle de las luces Que se apagan cuando baja el teatro de aterrizaje Y se encienden cuando el... Se encienden cuando el teatro de aterrizaje baja Todavía le quedan dos vuelos más Pero va a ser la siguiente ya que Tengo que saber las... Saber los... Saber los presiones Los precios Where are all the people Where are all the people